Ya, 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 a ver. Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Recibiré el guía frente a todo y me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren verde, soy un poco loco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Recibiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, recibiré, recibiré. Recibiré el guía frente a todo y me volveré. Cuando me apuñale la distancia y no reconozca mi voz. Cuando me amenacen la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú. Recibiré el guía frente a todo y me volveré.